Hola, un saludo a toda la comunidad internacional de literatura electrónica. Esta presentación se enmarca en un panel dedicado a dar cuenta de continuidades y discontinuidades de las variantes latinoamericana y caribeña respecto del campo expandido global de literatura electrónica. El foco en este caso estará puesto en las narrativas políticas que fueron emergiendo cuando nos propusimos organizar la antología Little Ad Volumen 1, primera antología específicamente dedicada a esta región. Como actualización virtual en situación de pandemia global, hemos decidido que nuestro panel discurra tanto en español como en inglés, haciéndonos eco de la temática misma que abordamos. Por supuesto que habrían otras lenguas que están representadas en la antología, como el portugués o alguna lengua nativa del subcontinente, solo que quienes vamos a exponer en español en este panel somos hispanoparlantes. La literatura electrónica latinoamericana y caribeña es a la vez localizada y delocalizada. Esta condición habla de un espacio de tensiones constitutivas. Por un lado es una literatura dependiente del desarrollo global informático que, más allá del movimiento de software libre, está muy vinculado a sentidos hegemonizados por centros de poder y tiene, además, al inglés como lengua franca. Pero, por otro lado, se trata de una literatura que también presenta especificidades locales en cuanto a una fuerte comprensión de, al menos, tres aspectos. Relaciones de poder y asimetrías con mirada tanto hacia adentro de la región como hacia su afuera. Hegemonías de sentidos globalizados, incluidos los sentidos hegemónicos de las propias culturas digitales, e idiosincrasias y temáticas propias de procesos sociohistóricos, políticos, económicos de la región. Nuestra antología incluye 70 obras producidas entre 1965 y 2019, 50 autores-autoras, 5 idiomas, 20 categorías y 9 países. 38 de las 70 obras se vinculan con algún tipo de mirada política, es decir, un 54% aproximadamente de estas obras presentan esa mirada política de la cual yo hablo en esta presentación. Señalo algunas decisiones editoriales, siempre difíciles y que generan, por supuesto, un recorte que no pretende ser completamente representativo. Hemos incluido ya sea una sola obra por autor o artista, ya sea un dossier de obras, cuando, por trayectoria, consideramos representativo antologar más de una obra. También hemos decidido incorporar obras pioneras y otras emergentes. En relación con el modo de contabilizar la cantidad de obras incluidas, cuando se trata de piezas independientes de cada artista, independientes entre sí, las hemos contabilizado en forma individual. Pero cuando, de algún modo, pueden considerarse partes de un conjunto mayor, las contabilizamos en bloque a los fines de un panorama general descriptivo como el que estoy haciendo en este momento. Así, por ejemplo, los tip poemas y anipoemas de Ana María Uribe, que fueron en otras oportunidades publicados, los publicamos ahora con sus funcionalidades que estaban obsoletas, restauradas, como es el caso, por ejemplo, del audio en las piezas, y todos ellos están contabilizados como una obra. Por otra parte, hemos consignado en la autoría de cada obra a quienes figuran de ese modo en los sitios de origen de su publicación. En algunos casos, una obra se presenta a sí misma en coautoría entre quien la ha ideado, escrito, diseñado y quien la ha programado. Cuando no sucede esto, cuando no se presenta de esta manera, consideramos la autoría de quien se presenta como tal, y en el comentario editorial, hacemos una referencia a quienes se acreditan como colaboradores. Los idiomas incluidos en la antología, listados por orden de mayor aparición, son español, portugués, inglés, francés, zapoteco. Los países listados por orden alfabético son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, por un caso que hemos decidido incorporar, que cruza la literatura estadounidense y la latinoamericana, México, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay. Hemos incluido a cada artista en relación con su país de nacimiento, independientemente de que resida o haya residido en otros países. En lo que hace al tema específico de mi presentación, se pueden establecer tres tipos de politización que, como vamos a ver en los ejemplos más adelante, pueden darse entramados en una misma obra. El primer tipo involucra, por ejemplo, asuntos vinculados a política nacional o internacional, a la historia latinoamericana de violencia vinculada con el ejercicio del poder, a las asimetrías en relación con las condiciones materiales de existencia, a la corrupción, a las catástrofes ambientales que nuestra humanidad está produciendo constantemente. Es el criterio que hemos llamado temático, que llamo aquí en esta presentación temático. La noción que propongo de politización lingüística refiere al modo en que muchas de las obras de literatura digital de la región exhiben de manera explícita tensiones relativas a hegemonías lingüísticas en el mundo globalizado, a choques entre lenguas debido a migraciones también vinculadas a la globalización. Se daría así una mayor autoconciencia en estas obras respecto al hecho de que el uso de tal o cual lengua es, en la literatura electrónica, motivado y nunca de algún modo inocente. Finalmente, la politización constructiva refiere a modos de intervenir en las políticas algorítmicas tan propias de nuestra época y, por otro lado, a distinto tipo de tensiones en torno de cómo se construyen los sentidos en la literatura digital. Tensiones entre control y azar, debates acerca de nociones como autoría y originalidad, entre otras opciones. Así, por ejemplo, la politización temática está presente en la literatura electrónica de la región desde los casos pioneros, incluso en líneas generales, cuando en líneas generales el aspecto más sobresaliente de ciertas obras haya sido el formal experimental. Esto aplica, por ejemplo, a IBM de Omar Gancedo, una obra de Argentina de 1966, al canto del gallo Poelectrones de Jesús Arellano, una obra de México de 1972, o al famoso poema Bomba de Augusto de Campos, cuya versión digital es del 92, pero cuya versión impresa es del 86. IBM de Gancedo se inscribe en un campo de tensión en el que colisionan los mundos del cálculo, la programación y el azar. Utiliza lo que para la época era una especie de tecnología de punta vinculada a la gestión de la información en función de instalar una cierta política del desvío. Como se puede ver allí, se trata de una obra producida con tarjetas perforadas y una carta de intérprete. Pero además de trabajar ese modo de gestión de la información computarizada, se da en la obra un choque entre cálculo y azar que se puede leer en relación con el choque entre el mundo informático, que estaba comenzando a redefinir la vida de las personas en el marco del capitalismo transnacional, y el mundo tribal en extinción al que refieren los textos de los tres poemas de la obra, y que incluyen, por ejemplo, referencias a tambores, selvas, indios que mueren. El canto del gallo Poelectrones es un libro impreso de poesía visual compuesto en una máquina IBM MT-72. Se trataba de una máquina de escribir eléctrica que venía integrada a un dispositivo de grabación en cinta magnética, con opciones, por ejemplo, de rebobinado, regrabación y edición. Desde el subtítulo del libro se alude a una poesía electrónica, aunque puede que no haya sido estrictamente electrónica. En el texto son recurrentes variaciones como poelectronizo, poelectronema, y también se habla de la cibernética, de la soberanía de la propia voz electrónica y del electrón. Esta recurrencia de referencias vinculadas a la modernización tecnológica de la época no se agota, sin embargo, en sí misma, ya que se combina con referencias de fuerte crítica social hacia instituciones políticas, religiosas o educativas. Finalmente, dentro de este grupo de pioneros y politización temática y constructiva a la vez, podemos hablar del poema Bomba de Augusto de Campos, cuya primera versión de 1986 fue impresa, tuvo una remediación digital en 1992, producida con la ayuda de Ricardo Araujo en el Laboratorio de Sistemas Integrables de la Escuela Politécnica de la USPI, y luego una versión en flash, en 1997, realizada con la colaboración de Sid Campos, el hijo de Augusto de Campos. Por una parte es claro que este poema pone de relieve las dimensiones gráficas y sonoras, pero por otra parte, no es ocioso destacar la referencia semántica de la misma palabra Bomba. De hecho, hasta en el primer periodo más ortodoxo del concretismo brasileño, considerado muchas veces de corte más bien formalista, las referencias semánticas politizadas no estaban del todo ausentes, como se desprende, por ejemplo, del muy conocido poema de Decio Piñatari, Beba Coca-Cola, que es del 57, cuyos desplazamientos verbivocovisuales terminan dando como remate la palabra cloaca. En cuanto a obras emergentes, presento estos dos ejemplos de artistas jóvenes. Ambas piezas son de 2018. La primera, mi tía abuela, es de Frida Robles, de México, y la segunda, memoria, es de Anuar Sicero, de Argentina. En el primer caso, se trata de una pieza hipermediática interactiva que presenta una escritura que cubre toda la pantalla a modo de palimpsesto, en la que se destaca el contenido sacro religioso del texto, puesto que se trata de rezos católicos, como la disposición también visual, abigarrada y reiterativa en diversos tonos de grises, azules, negros, blancos. Al pasar el mouse, algunas partes se sombrean y parpadean, y al cliquear sobre ellas, se salta o se sobreimprime otra pantalla con texto similar al primero. Después de algunos de estos pasajes, se inicia una narración oral en la voz de una mujer acerca de la historia de su tía abuela, quien fue forzada a entrar en un convento y luego internada en un manicomio donde le dieron electroshocks para, supuestamente, convertirla en una monja feliz. La historia oral tiene un fraseo repetitivo, recursivo, paralelo al palimpsesto visual. La pieza se publicó en dos versiones, una en español y otra en inglés. Memoria incluye una serie de poemas visuales y, en algunos casos, también sonoros, que se valen de códigos QR como parte de sus elementos constitutivos. Fueron elaborados durante una residencia para artistas en Cotonou, Benin. Los poemas apuestan al diálogo entre formatos analógicos y digitales como modo de dar cuenta de una experiencia extrañada en un espacio ajeno. A la experiencia de relativo aislamiento propia de una residencia de artista en un lugar tiempo acotado, como se describió en la pieza, se agrega la de paisajes, idiomas y hábitos en relación con los cuales la voz poética se ubica en un dentro-fuera. Así se entrelazan, por ejemplo, referencias globalizadas como los códigos SWIFT para las transferencias bancarias internacionales o el imaginario global mediático con paisajes, historias y sonidos locales, ya sean de Benin, en África o de Argentina. La parte visual de, por ejemplo, Il Numerique, que es la obra que se está viendo en pantalla, se presenta en francés. En cambio, al activar el código QR, se lee en español el poema Isla Digital, que pone en contexto narrativo los fragmentos del texto en francés. Por último, voy a dar un ejemplo de politización a la vez algorítmica, lingüística y temática. Himno algorítmico transnacional hiperacelerado de América del Norte es una obra de Eugenio Ticelli que utiliza un algoritmo automático para mezclar en tiempo real los textos de los himnos nacionales de México, Canadá y Estados Unidos, junto con el preámbulo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los himnos, cuyas versiones originales estaban en lengua inglesa, en Estados Unidos y de Canadá, fueron previamente traducidos automáticamente por un traductor remoto, nunca del todo fiable, y luego incorporados en una cadena, Javascript, junto con los textos originales en español. El proceso generativo resulta de una cadena de marco. La topografía de la estructura de datos es una red en la que cada palabra es un nodo relacionado con otros nodos en función de las palabras inmediatamente posteriores. Se producen así, en líneas generales, resultados gramaticalmente correctos en español, aunque la juxtaposición genera un gran efecto desnaturalizador. Como en otras piezas de Ticelli, donde utiliza, que él pone bajo la etiqueta de política algorítmica, justamente, como la muy comentada, el 27 de 27, con la cual esta pieza dialoga, se trata aquí de exacerbar la necropolítica capitalista, toda vez que se ironiza respecto de los supuestos beneficios de este tratado de libre comercio. Lo que es reforzado por la propia materialidad de superficie de la pieza, en la que, junto a un texto en letras rojas sobre pantalla gris, que se va corriendo de forma automática en tiempo real, destaca la insistente música, también automatizada de 8 bits, al estilo de la usada por los videojuegos para consolas de los años 80. El tecno-anacronismo, lo sabemos, aunque pueda ser para algunas personas una especie de remanso nostálgico, podría ser también un dispositivo para el comentario político y el juego contra el aparato de imposición de sentidos hegemónicos en la cultura digital. Llegamos así al cierre de esta presentación. Esperamos haya servido para introducir algunos de los aspectos centrales de la antología que estará en línea dentro de muy poco tiempo. En nombre del equipo editor de la antología Little Ad Volumen 1, Leonardo Flores, Claudia Cosac, Rodolfo Mata, muchas gracias.